Marcamos y quíticamente hacemos las... No puedo... Así. Está muy tenso. ¿Está tenso? Bueno, no, no, no. Está bien, está bien. Pero lo que sí tiene que tener es estas dos y estas dos. Soler y la gente. Ah, yo sí. ¿Parte? Lo que me más que es que no le veo el color. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vale? Es que es real. Aquí sí es bonito, ¿eh? Parece la que adiviné. Creo que porque luego tiene un poco de... De Juan. Sí. Muy bien.